Mucha gente no se va a ir de sus casas, entonces quiero saber si ahí hay un anciano, un chico, un discapacitado. La gente en esta calle puso adoquines, miren esto. Acá, por ejemplo, hay una montañita de adoquines. Enseguida vos bajás a un metro y te le vas. Bueno, haces tu propia escalerita. ¿Ves? Vos haces tu propia... Acá te bajás, mirá donde estoy. Y acá me subo como si fuera una pileta. Porque la gente... Esto no es asfalto, no estoy caminando sobre asfalto. Estoy caminando sobre adoquines. Entonces hago un paso para acá y me caigo prácticamente a la altura de la cola. Ahora, si yo subo acá, el agua baja. Esto es impresionante y este desnivel es el que hace aún más peligrosa la situación. ¿Por qué dejas tu casa? Por el agua. ¿Dejas otra nenita? No, solo tengo esta nomás. ¿Cuántos años tiene? Un año y once meses. ¿Es peligroso quedarse acá? Sí, muy peligroso. ¿Qué te llevas? Solamente un poquito de ropa y nada más. De mía y de mi nena. Preguntale por la otra chiquita. Sí, muy triste. ¿Mendejas? A mi amiga nomás. Yo no tengo familia por acá. No, no. ¿Por qué se te quiebra la voz? ¿Querrías que tu amiga también vaya? ¿No la pudieron convencer? ¿Tienes nenes más grandes? Sí, una nena. Una nena más grande. No quise. ¿Y no hubo forma de convencerla a ella? No. Bueno, es lo mejor tal vez dejar la zona, ¿no? ¿Cuánto tiene la nena? Un año y once meses. ¿Y vos? 22 años. ¿Es la primera inundación? No, la segunda. Tomá, Alec. Es difícil, ¿no? Sí. Sí, pero tal vez sí sabe a dónde va, Pauli, a ver si se puede ayudar a la gente. Es muy difícil la situación. ¿Sabes a dónde te llevan, a dónde vas? No. ¿De qué manera se los puede ayudar? No sé. Yo la verdad que vengo de mi país, de Paraguay, y vengo con mi nena así, vivo en la casa ajena, y mis hermanos y esos están lejos, y yo vivo con la amiga nomás, ella me da una mano y nada más. ¿No esperabas vivir esto? No. La dejamos ir, Sandra, porque está realmente angustiada, y a nosotros se nos hace muy difícil caminar a la velocidad que va el Gomón. Esta es la situación, ¿no? Gente que vino a vivir a este barrio, gente que se encuentra con el agua a la cintura.